Hola Piscis, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com en su edición para Amor Parejas Hombre de Piscis Amor Parejas Si tu relación amorosa parece estar entrampada, hay que buscar las causas en el pasado. Sobre todo en cierta intervención tuya en contra de ciertas personas relacionadas con tu pareja. Parece pues que no eran de tu agrado, quisiste imponer ciertas reglas, quisiste controlar a quienes podía ver o no tu pareja, en fin, cosas de ese tipo. Puede que te haya salido con tu gusto y las cosas hayan ocurrido como tú quisiste. Pero, ¿qué clase de triunfo es ese? Uno pírrico, obviamente. Uno que además no sirve para que tu relación amorosa crezca. Porque todos necesitamos espacios de libertad, no de libertinaje. Eso es otra cosa y no es lo que está en cuestión. Depon esas actitudes entonces, entiende lo que tu pareja necesita y no pretendas controlar cada aspecto de su vida. Porque eso siempre es imposible. Eso nunca funciona. Y ahora se ven los resultados. Urge en ti un cambio total de actitud entonces. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Mujer de Pisces, amor, parejas. Hubo cierto apresuramiento de tu parte al juzgar ciertas actitudes de tu pareja. Pero todo indica que al final no sería algo grave. No sería algo tan delicado. Claro que lo mejor sería evitar este tipo de cosas. Puede que no lo veas claro todavía, pero si tuvieras la actitud de asumir lo mejor, vale decir, una suerte de acto de fe, no sabes cómo cambiarían las cosas entre tu pareja y tú. En cambio, estar desconfiando todo el tiempo, con celos, cuestionamientos y situaciones similares, lo único que hace es alejarles cada vez más y más. Y por otro lado, eso impedirá una serie de gestos que tu pareja quiere tener contigo, pero como que no le dejas. Como que le impides expresarse con libertad. Y créeme que al final, quien más perderá con esto eres tú. Deja que todo fluya entonces. Deja que todo ocurra, sobre todo cuando todo indica que es algo hermoso. Te agradezco por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!